El mosquito Aedes aegypti es el transmisor del dengue. Buscará su casa para transmitirle esta enfermedad a usted y su familia. No se lo permita. Para prevenir esta enfermedad, siga estos consejos. Lade bien los bordes de pilas y barriles una vez por semana, aplicándole siempre la untadita con lejilla, colocando la bolsita matalarvas y tapando todo recipiente donde almacene agua. Cambie el agua de floreros y macetas cada cinco días. Limpie bien las canaletas de desagüe del techo de su casa. No almacene llantas, botellas o todo recipiente que acumule agua. Si tiene mascotas, lave cada dos días los recipientes para comida de sus animales. Esta es una colaboración del IS para la campaña del Sistema Nacional de Salud en la prevención contra el dengue. Nos había quedado pendiente uno de los temas que me parece que son centrales, que son cómo afrontar y cómo abordar un momento de la vida en el que el diabético se tiene que cuidar y no quiere hacerlo o en realidad transfiere la responsabilidad a otro lugar, como decía recién la licenciada Yuval, pero hay un factor de riesgo que es el alcohol, que es un momento determinado. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar esto tan importante? Es muy importante porque el alcohol, digamos, en un paciente que tiene necesidad de recibir insulina, puede generar impactos diferentes porque el alcohol da calorías pero no da nutrientes. Entonces la persona puede consumir alcohol y no alimentarse, utilizar la insulina, tener una hipoglucemia severa. Entonces la verdad que es un poco complicado el tema. Por eso es muy importante que la persona que, digamos... ¿No pueden tomar alcohol para nada o pueden tomar alcohol de manera controlada? Sí, por supuesto. El tema es no tomar en exceso. Al igual que todos. Exactamente. Igual que todos. Lo que pasa es que hoy en día se dice que el paciente diabético no es una persona que tiene que estar restringida como era hace tantos años atrás. Hoy en día el paciente diabético tiene que tener una alimentación normal, una alimentación balanceada, una alimentación completa, y pueden consumir alcohol en manera moderada como lo consume cualquier persona. Lo que uno tiene que tener es excesos porque eso puede impactar sobre los niveles de glucemia y descompensar al diabético. Claro. ¿De acuerdo? O sea que el control permanente del diabético, por ejemplo, para ver cuál es el nivel de insulina en sangre, ¿esto le permite a él saber y diferenciar? Más que de insulina, el de glucemia. El de glucemia. Se hace a nivel capilar, se saca una gotita, se pone en unos medidores especiales, que son unas tiritas especiales que antiguamente se hacían en orina, pero eso necesitaba mucha azúcar en sangre para que den orina positivo. Se hace en sangre, se ve la medición y te dice los valores. Y dependiendo del tipo de diabetes, y dependiendo del horario del día donde se mida, si es antes de comer o después de comer, esos controles tienen un valor normal. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces es importante hacer los controles. Hablábamos de la alimentación, hablábamos de los controles, y hay un capítulo que no sé si efectivamente lo debe tener, por algo lo vamos a desarrollar, que es la diabetes y el corazón, si hay una relación directa entre eso. 100% relacionado y por varias razones. Número uno, el diabético tiene, como decía el doctor antes, lo que es una macroangiopatía y una microangiopatía. La macroangiopatía significa que los vasos grandes, las arterias grandes, las que se pueden ver en un cateterismo, se empiezan a enfermar con un proceso que se llama aterosclerosis, que es el depósito de colesterol en las paredes de las arterias. ¿Qué tiene que ver diabetes con colesterol? No, el depósito de colesterol es porque la arteria es agredida por la diabetes, por el azúcar elevada, se inflama la arteria y va captando colesterol de la sangre. Eso va generando mucho daño en las arterias y eso predispone a enfermedades cardíacas, como puede ser el infarto. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día se sabe que el riesgo de tener un infarto de una persona diabética que no tuvo un infarto, es el mismo riesgo de tener un infarto de una persona que ya tuvo un infarto. Por lo tanto, aquella persona que es diabética tiene que ser tratada desde el punto de vista del control de los factores de riesgo como si ya hubiera tenido un infarto. El diabético se considera prevención secundaria. ¿Y en qué implica esto? Implica que los valores de colesterol que tiene que tener son mucho más bajos de lo que tiene que tener una persona que no tiene antecedentes. Por ejemplo, el LDL colesterol malo tiene que ser menos de 100. Los valores de presión arterial, lo normal es 130-85, tiene que ser más bajo todavía porque se asocia con trastornos de retina, trastornos de la enfermedad arterial. Por lo tanto, es muy importante entender que el diabético es una persona de riesgo. Tiene dos o tres veces más riesgo de tener mortalidad cardiovascular e infarto que una persona no diabética. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tomarlo como paciente de riesgo. Fundamental. Bueno, mensajes, Roberto. Diana de Valvanera, ¿qué es lo que hace que siendo diabética me dé sed muy seguido? Y porque al ser diabética y no tiene controlada la glucemia, posiblemente orina además porque la cantidad de glucemia alta arrastra líquido en la orina. Entonces tiene sed por falta de agua. Otro mensaje. Rubén de la Pampa, ¿el uso de la insulina es irreversible? En la diabetes tipo 1, donde no hay producción de insulina, sí. Esto reemplaza a la producción que normalmente hace de insulina el páncreas. Pero la persona que tiene diabetes tipo 1, está la insulina dependiente. ¿Puede revertir esta situación en algún momento de la vida o va a ser así para siempre? Va a ser así para siempre y tiene dos tipos de insulina. Se aplica la insulina a determinadas horas para mantener y después de acuerdo a lo que va comiendo y a los controles que se va haciendo se va aplicando otro tipo de insulina. Por eso el entrenamiento acá es fundamental. Ya los chicos con los años van sabiendo, si fue un cumpleaños, comí un poco de más, me doy más insulina. Si hice mucho deporte y no comí, me doy menos insulina porque me puede descompensar. También ese es un factor importante. Y es típico de transgresión en los adolescentes eso. Hago deporte en exceso y demás y ahí es cuando tienen una hipoglucemia y pierden la conciencia. Igual importante, algunos diabéticos tipo 2 se transforman en insulino requirientes. Es decir, que además de los tratamientos con medicación, tienen que pasar a recibir insulina. De hecho hay ciertas escuelas que hablan de lo que se llama insulinización precoz. O sea, empezar bien temprano con insulina. De todas maneras, si la persona en ese caso logra controlar los factores de riesgo, se pone a hacer gimnasia, ejercicio, baja de peso y se alimenta sanamente, puede ser que no requiera la insulina que venía requiriendo. Bueno, un último mensaje antes de desarrollar otro de los temas con el doctor Díaz. María de Villaluro, mi marido tiene diabetes y hace ya un tiempo tiene problemas en la vista. ¿Puede estar relacionado? ¿Qué produce la diabetes en la vista? Bueno, fundamental esto. La diabetes produce microangiopatía. Y la microangiopatía, es decir, las pequeñas arterias chiquititas en la retina, puede generar alteraciones de la visión por hemorragias en la retina o por desprendimiento de retina. Por lo tanto, es muy importante que todo diabético se haga un fondo de ojo para ver cómo está su retina. Bueno, hablamos ahora de la diabetes insípida nefrogémica. ¿Qué es esto? Sí. Yo lo leo así, tal cual. Es muy importante este tema para diferenciarlo de la diabetes que venimos hablando. La diabetes mellitus, que es el aumento de esta glucemia en la sangre, nada tiene que ver con esta diabetes insípida. Pero sí comparten los síntomas. En donde hay mucha cantidad de orina, uno tiene mucha sed, una sed casi incontrolable, y toma mucha agua. Y esto se da por varias causas. La más común se da por la falta de una hormona que regula el nivel del riñón, la reabsorción de líquido. Entonces, uno en lugar de hacer orina concentrada, va a hacer esa orina clarita, y uno pierde mucho líquido. Por eso tiene tanta sed. Y esto se relaciona con la pregunta que había hecho uno de los televidentes antes. ¿Por qué uno hace tanta orina? Bueno, o falla esta hormona o la misma glucosa que está en la orina arrastra el agua y uno tiene diuresis. También puede ser porque tenés una enfermedad renal, alguna infección o algún proceso que afecta el riñón y el normal funcionamiento de esta hormona hace que puedas llegar a tener estos síntomas. Y hay algo muy particular que desaparece, que se da en el embarazo. Que aparece esta diabetes insípida y después de cuatro o seis semanas esto se normaliza y no queda ninguna secuela. Después hay una diabetes que es la diabetes gestacional, ¿no? Que también es importante. Totalmente. Que también puede ser el desencadenamiento de una diabetes que va a quedar del adulto o puede ser que sea durante el embarazo y después los valores se estabilicen, que es lo más frecuente. Pero lo más importante de esto es que nosotros lo podemos llegar a ver en el consultorio, ¿sabes cuándo? Cuando viene un chico que se empieza a hacer pisa en la cama. Tenés que descartar o una diabetes insípida, una diabetes, ¿sí? Y después, obviamente, descartado todo lo orgánico, tenemos que pasar al diagnóstico psicológico. Bueno, otro mensaje. ¿Cómo no? Carlos de Rosario, soy diabético y estuve en la playa estos días. Me lesioné la planta del pie y mi médico me retó bastante. Pero, ¿cómo va uno a la playa y no va a descalzarse? No, esto, la verdad que me parece que es importante porque efectivamente la playa, la arena, puede ser muy abrasiva para el pie, ¿no? Sí, de todas maneras es importante la pregunta porque el diabético tiene que tomar especial precaución en esto, en el lugar donde puede haber algún tipo de elemento que pueda cortar o que pueda agredir la piel. Las chapitas de las gaciosas. Me puse a pensar en la cantidad de cosas que puede... Los caracoles, o sea... Los caracoles, las piedras, entrar al mar o inclusive hasta en una pileta, no sé, cantidad... Es verdad lo que dice, uno va a la playa, no se descalza, bueno, uno va a descalzarse pero va a tomar especial cuidado para... Pero, de todas maneras hay una buena noticia que hoy por hoy están esos famosos zapatitos de agua que utilizan para hacer deportes acuáticos que también son interesantes porque cubren todo hasta el tobillo y uno no queda ridículo porque, digamos, hoy por hoy son cosas que se utilizan y que son una protección total para la persona que tiene este tipo de problemas. Totalmente. Una buena idea les acabo de tirar. Bueno, hacemos una pausa, ya estamos de vuelta. Hola, soy Rodolfo Betzel, estoy trasplantado de riñón. Y si una persona como vos no hubiera tomado la decisión de donar un órgano, hoy no estaría acá dándote este mensaje. Donar órganos es dar vida. ¿Sabías que? Es importante que el enfermo de diabetes se informe acerca de los cuidados que necesita esta enfermedad. Quienes sufren diabetes no pueden simplemente tomarse unas pastillas o insulina por la mañana y olvidarse de su condición el resto del día. Una historia que contar encontré en tu mirar Un sueño que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a ti Deseo sembrarme en tu vivir